Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Alineaciones del Santos Laguna vs Atlético de San Luis que ya piensan en el próximo torneo. El final de la temporada regular de la Liga BBV AMX ha llegado, la fecha 17 está por disputarse y en ella se verán las caras Santos Laguna y Atlético de San Luis este domingo 28 de abril a las 18 horas tiempo del centro del país en Torreón, Coahuila. Para ambas escuadras puede ser un partido de trámite, pues ninguna aspira al play-in. Lo que sí es importante es saber el acomodo final para las multas por ocupar las últimas tres posiciones de la tabla, además de que siempre es importante ganar para subir unas cuantas cifras en el tema porcentual. Ignacio Nacho Ambriz, mexicano y técnico de Santos, intentará regalarles a los laguneros un cierre digno de certamen, pues los últimos cotejos no han sido los mejores y ello se ha reflejado en las gradas y hasta en lo olvidado que está el apodo del Estadio de la Laguna, la Casa del Dolor Ajeno, un recinto en donde termina sufriendo más el equipo albiverde. Del otro lado está el brasileño Gustavo da Silva, entrenador de los tuneros a quien se le dio la confianza tras la partida de Andréa Ardín. Al comienzo del clausura parecían mostrar buenas cosas, incluso tuvieron una racha positiva que los llevó a ocupar los primeros lugares, pero de un momento a otro cayeron y no pudieron salir del fondo, por eso ganar fuera de casa es crucial para el futuro cercano. Más aún cuando será su despedida, pues hace menos de dos días a través de sus redes sociales y por medio de una conferencia de prensa del equipo de San Luis, el director deportivo del club, Inigo Regueiro, informó que este será el último duelo que dirigirá el brasileño al frente del equipo mexicano, dando así por terminada su relación laboral. Santos quiere cerrar el clausura 2024 con victoria ante su público. Alineaciones de Santos Laguna UBS, San Luis, Carlos Acevedo, Santiago Núñez, Mateus Doria, Bruno Mione, Ismael Govea, Diego Medina, Alan Cervantes, Aldo López, Jordán Carrillo, Rodrigo Sordo y Stefano Ucarrillo, DT, Ignacio Ambriz, San Luis, Andrés Sánchez, E, Águila, Julio Domínguez y Moreno, Rodrigo Daurado, Javier Guémez, Juan José Sanabria, S. Seyes Lamonje, Galdámez y José González. Ambriz quiere tener un esbozo de lo que pretende para el siguiente torneo. Seguirá observando gente para tener en cuenta el alcance del equipo con los actuales elementos, dejando fuera a quienes ya no entrarían en planes para el próximo semestre. Algunos ya están completamente borrados y es obvio que no seguirán con el equipo, algo que será oficial una vez que concluya la participación de Santos, es decir, las noticias probablemente lleguen desde el próximo lunes. Por lo pronto se enfocan en el duelo ante el Atlético San Luis, cuya directiva decidió tomar un rumbo diferente y solo le dio la oportunidad a Gustavo Leal de cerrar el campeonato y despedirse de los jugadores y la afición, así que el estratega se despedirá de su equipo este domingo.